De acuerdo con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Gobierno Federal, un total de 556 policías de Puebla reprobaron las pruebas de control y confianza. El documento publicado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que hasta julio la plantilla activa evaluada asciende a 13.919 elementos policíacos, tan solo en Puebla, de las dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Centro de Prevención y Reinsercción Social, de la Procuración de Justicia y de la Secretaría Pública Municipal, 556 policías reprobaron. De los 4.423 policías que integran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 88, no pasaron las pruebas de control y confianza. Del Centro de Prevención y Reinsercción Social, la planilla activa evaluada consiste en 4.423, de esos, 116 no pasaron las pruebas de confianza, es decir, 9%, mientras la Procuración de Justicia, es decir, hoy la Fiscalía General del Estado, de los 2.016 elementos policíacos, solo 20 no aprobaron. En tanto, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la planilla de 6.188 que conforman la dependencia, 247 no pasaron, equivalente al 4%. A nivel nacional, Puebla se encuentra en el lugar 7 con más policías activos y con las pruebas de control y confianza aprobadas con 81%. Para Enlace y Noticias, Juan Rubio.